Esa barquilla comienza a pasar. Y házlo como lo hizo la madre de Luisén. Con ese cuidado que colocó la barquilla en los ríos del río Lilo. Tú hoy colocarás esa barquilla en los ríos del Espíritu Santo. Y mientras mi hermano pone una alabanza en la oración, en esta oración tú colocarás esa barquilla. Levanta tus manos al cielo y comienza a orar. Comienza a que miren el Espíritu. Oh, gloria, 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 Espíritu Santo. Comienza, Señor, que Dios pueda discernir en su Espíritu, Señor, que coloquen cosas que le están postergando las bendiciones. Oh, gloria, 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 aleluya. Levanta tus manos al cielo, vamos, iglesia. Levanta tus manos al cielo en el nombre poderoso de Jesús. Afuera está lloviendo, pero aquí también están lloviendo bendiciones. Levanta tus manos y empieza a darme gracias por anticipado. Porque Dios te sumerge en los ríos del Espíritu para llevarte a un destino más grande, para llevarte a un nuevo nivel, a una nueva dimensión. Cosas van a cambiar en tu casa, en tu familia, en tu hogar, con tus hijos, con tus nietos. Vas a terminar el año sin deusas. Podemos ver que el río de Dios arrastra y lleva bendiciones a la puerta de tu casa. Habrá alguien que puede decir amén en esta hora esa palabra. Quiero que le tomen la mano a esa persona que tienes a tu lado y se la levantes bien en alto como se levantan las manos a los que ganan las peleas, a los que ganan los combates, a los que ganan las guerras. Aquellos que ganan, levántale las manos porque declaramos sobre ti y sobre toda tu descendencia hasta la cuarta generación que eres más que vencedor, que eres un triunfador, que en tu ADN están los genes de Jesús y te hace más que vencedor en el nombre de Jesús. Levántale las manos, levántale las manos, levántale las manos, levántale las manos. Como a Moisés le levantaban las manos, hoy tu compañero te levanta las manos y te dice, pelea un ron más, no te rindas, hay algo poderoso que Dios va a desatar. No te rindas, no tires la toalla, no estés a punto de abandonar, no renuncies al proyecto que Dios puso en tu vida. Tú eres una bendición de Dios y eres un regalo del cielo. Levantale las manos y al que tienes tomado y cuando contemos hasta tres, tú vas a pasar al altar. Así, tomándole la mano a tu compañero. Tú vas a traer a tu compañero. Porque en esta bendición corporativa, entra toda la familia de la fe. Entra toda tu familia que no está aquí. Entran tus amigos, entran todos los que le has evangelizado. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Oh, uno, en el nombre de Jesús. Dos, en el nombre de Jesús. Y ahora puedes pasar, tómale la mano a tu compañero y tráelo al altar. Tres, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Oh, gloria a Dios, levanta las manos, levanta las manos. Ven, 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 ven al altar, no te quedes en tu lugar. Hay palabra de Dios, hay un visión de Dios. Hay un antes y un después. En el nombre de Cristo. ¡Aleluya! Levanta las manos y alaba a Dios, porque Dios quiere darte una gloria nueva. Dios quiere renovar mi sanción. Dios quiere hacer algo poderoso. Oh, gloria a Dios. Cierra tus ojos y oramos, Padre, en el nombre glorioso de Jesucristo. Declaramos que en ellos se activa el propósito. En ellos se activa el propósito. De esta iglesia saldrán apóstoles. De esta iglesia saldrán profetas. De esta iglesia saldrán misioneros. De esta iglesia saldrán evangelistas. De esta iglesia saldrán salmistas que grabarán discos para tu gloria. De esta iglesia saldrán misioneros a otras naciones, a otras latitudes. Ahora empieza a clamar porque Dios se está soltando. Dios se está abriendo la cortina para que digamos lo que viene para este lugar. De tus hijos saldrán pastores. De tus hijas saldrán profetas. Abre tus ojos espirituales y ve como en tu genética y en tu descendencia Dios levanta saldistas a la nación. Costa Rica, tierra de avivamiento. Costa Rica, tierra de ministros de fuego. Costa Rica, tierra de mujeres, precetas. Empieza a orar, empieza a orar, empieza a orar, empieza a orar. Empieza a orar porque en tu vientre espiritual nacen milagros. Nacen sueños que estaban encapsulados en tu espíritu. Dios los saca a la luz. Empieza a orar, empieza a orar, empieza a orar, empieza a orar, empieza a orar. Empieza a orar. Vamos a pasar por donde estás tú cerquita. Vamos a orar por ti. Empieza a orar. Levanta, levanta una oración iglesia. Levanta, levanta, levanta porque Dios se está derramando la bendición. Ahí se están derramando las bendiciones. Dios puede ver que esa nube de bendiciones está descendiendo sobre encima de ti. Comienza a creerlo, comienza a creerlo. Aquí hay un varón, hay un varón que tiene un ministerio poderoso. Escucha bien, pastor, ese ministerio está en ese lugar. Y ese varón será llevado a muchos lugares. Ese enemigo lo ha querido destruir muchas veces. Pero hoy Dios lo levantara nuevamente. Oh, regalaba el sol y la que apagaba el cheque de la luz. Oh, gloria, gloria, gloria. Oh, gloria, gloria, gloria. Se levantarán hijos de la casa. Se levantarán hijos. Hijo, ya no más sobre esta. Ay, miren los hijos de la casa. Que se levantaran los ministerios poderosos. Oh, gloria, aleluya. Ya la vamos, Señor. Oh, sí, Señor, ahora en el nombre de Jesús. Ahora se activa nuevamente su ministerio de poder y de fuego, mujer. Ahora, ahora, ahora viene, Señor. Ahora viene una hora y temporada para él. Ahora, en el nombre de Jesús. Ahora declaro, Señor, que viene, que viene, que viene. Ahora, en el nombre de Jesús. Ahora, en el enemigo no podrá destruirte más, varón. En el enemigo no podrá destruirte más. Oh, she, caraba suya, que, caraba, she. Levanta, porque ahí viene todo nuevo para ti, amor. Levanta, levanta, levanta tus manos. Oh, le paraba suya, que, caraba. Comienza a tocarla, comienza a tocarla. Ya no, en el enemigo no tendrá más arte y parte sobre ti ni tu familia. Comienza a creerme, dice el Señor. Créeme, yo no quiero ver todas las cosas. Pero preocúpate por mí, dice el Señor. Comienza a trabajar en mi reino. Ahí viene, 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 viene. Llénalo, 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 llénalo. Llénate de fuego y de poder ahora. Oh, gloria, gloria. Oh, gloria, gloria. Levanta, levanta tus manos. Mujer valiente, mujer esforzada. Van a esa cueva. Dios está preparado para la reina, mujer. Hay que ir a la espada. Oh, gloria, gloria. Más, 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 más. Oh, re, mamá suya, que, caraba, she. Quere, levanta tus manos. Oh, re, mamá suya, que, caraba, she. Re, mamá suya, que, caraba. Recibe, recibe ese don que tanto anhelas. Anhelas un don precioso. Dios te lo está dando hoy. Ese don que anhelas desde un principio. El don de las sanidades, de las maravillas y de los prodigios. Ahí viene sobre encima de ti. El poder pregunto a su evangelio. Ahora, con libertad. Ahí viene su vestidura, un evangelista. Oh, re, mamá suya, que, caraba, she. Levántate, iglesia. Levántate, iglesia. Un re, caraba, she. Y hay más. Hay más. Hay más. Hay más. Hay más. Levanta, levanta tus manos. Ahora comienza a creer. Comienza a creer. Oh, gloria, gloria, gloria. Oh, gloria, gloria. Y acaraba, soya, te va, la, she. Y viene la paz. El viento de la paz viene sobre ti. Ahora en el nombre de Jesús comienza a recibir esa paz de tanto anhelas. Oh, gloria. Y con toda la preocupación, Dios te la llevará. Oh, comienza a tocar. Toca esos ríos y merca en él. Oh gloria, aleluya Levanta tus manos, levanta tus manos Oh gloria, gloria, gloria Esas lágrimas que lanzas durante las madrugadas Cuando piensas solamente en las preocupaciones Y en esas turbulencias que vienen durante las noches Y esos pensamientos negativos que vienen Y no quieres seguir más Que ya tu carga es pesada Muchas veces se lo ha dicho al Señor Ya no puedo más soportarlo Hoy es el tiempo que se les entrega Es al Dios Todopoderoso Tira esa carga y esa presión y esa preocupación Ya no más, dile, ya no más Y hoy te entrego todo Hoy te entrego todo Vamos, tíreselo al Señor Tíreselo a los ríos del Espíritu Santo Hoy Dios te quita esa carga Y esa presión que tenías del pasado Y de todo lo que te viene pasando desde niña Oh, sí, Señor, esa preocupación Ese pasado que quedó arraigado en tu corazón Hoy Dios te lo quita, mujer Hoy Dios te lo quita Y te levanta nuevamente Y te comienza un ciclo Comienza a creerlo Comienza a creerlo Vamos, tíralo 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 a los ríos del Espíritu Santo Esa preocupación no te permite adorarme Solamente es un lamento Todas las veces que vienes Te lamentas y lloras y lloras Pero en el momento de la adoración Tu mente sigue ahí Pero hoy es el tiempo que yo estoy buscando que me adores A pesar de las pruebas y las dificultades Adorarme Hoy es el tiempo de arrojar todas las cosas en esos ríos Gloria, gloria Levanta tus manos Levanta tus manos No importa si no te hemos tocado Lo más importante es que el Espíritu Santo Haya hablado en tu corazón Y haya recibido Tú la liberación La sanidad Los que estén enfermos Tóquense la parte donde les duela Y Dios va a hacer el milagro Tóquense la parte donde les duela Y Dios va a hacer el milagro Vamos, Dios va a hacer el milagro Comienza a creer Comienza a creer Que Dios va a hacer el milagro en tu vida Vamos, los que estén mal Ahora Comienza a tocar tu corazón El que tenga problemas de emociones Ahora Tóquense tu corazón Tóquense tu vientre Tóquense todo tu ser Y declara Que está salvo en el nombre poderoso De Jesús de Nazaret Oh, gloria, 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 gloria Como dice Salaván Llevamos bien Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo No solamente que venga Sino que se quede contigo Todo el tiempo Y será un momento ¡Oh, aleluya!